Es posible que ya supieras que el diccionario de la RAE recoge la palabra AIGA, como podemos ver en el propio diccionario, no como forma del verbo haber, sino como un automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano. Supuestamente la etimología de esto es que ya en los años 60 en España, cuando ya había un poco de aperturismo, un poco de, por así decirlo, el capitalismo estadounidense, estaba empezando a penetrar en la España, todavía franquista, la gente con dinero, pero sin mucha educación que podía permitirse comprar coches caros, llegaba al concesionario al grito de ¡Dame el más grande que AIGA! Y de ahí, supuestamente, empezó a llamarse AIGA a los coches grandes y ostentosos, normalmente de origen norteamericano. Y por supuesto, aquí no termina el vídeo, no ha hecho más que empezar, porque realmente lo que vamos a ver es la explicación de esta forma AIGA, no estándar, en lugar del estándar HAYA. Para eso, por supuesto, nos tenemos que ir al latín, concretamente a la tercera persona del singular del presente de subjuntivo activo, ABEAT, que es el antepasado del actual HAYA, y luego, como vamos a ver, también de AIGA. Luego, para entender lo que vamos a estar explicando, tengo que poner algunos ejemplos más. AUDIAT debería haber dado el español actual OYA, y sin embargo, la forma estándar es OIGA. Sin embargo, en la Edad Media, la forma OYA, que insisto, es la que corresponde, es la evolución normal de AUDIAT, sí que se usaba. Por ejemplo, tenemos aquí una cita del setenario de Alfonso X, que dice, rogando a Dios, que es obrador de las cosas celestiales, e aparellador de todas las virtudes, que OYA las sus pregarias. Aquí habríamos esperado que OIGA sus pregarias. Y luego, tenemos también de FUGIAT, la forma evolucionada regularmente UYA, que es la estándar, y luego la forma UIGA, que esa prácticamente no existe en ninguna parte. En estos tres ejemplos, tenemos casos típicos de YO tercera. Para compararlo, si de RUBEU tenemos ROYO, entonces vemos la secuencia BE, que por tendencia antiática va a ser BEYO, que se convierte en Y, entonces RUBEU, ROYO. ABEAT, esa secuencia BE, BEYO, también será AYA. Luego tenemos de PODIU, que da POYO, igualmente habríamos esperado que de AUDIAT tuviéramos OYA, como ya hemos visto. Igualmente, si de EXAGUIU tenemos ENSAYO, de FUGIAT esperamos OYA. Con todo eso que llevamos dicho hasta ahora en la cabeza, consideremos también el caso del verbo ROER. Típica pregunta, ¿cuál es la tercera persona del singular del presente de subjuntivo activo del verbo ROER? Probablemente la primera cosa que diríamos sería ROA, que el ROA, pero si miramos la gramática, efectivamente aparece ROA, pero también aparece ROYA y también aparece ROIGA. Es decir, que todas estas tres formas son válidas para el verbo ROER. Ahora, consideremos otra idea más. Lo esperable, la evolución que esperaríamos, sería de CADO, del verbo CADO, CAER, que digamos YO ME CAO, y del verbo TRAO, YO TRAO. Eso, como digo, es lo esperable. Sin embargo, ninguna de estas dos formas son aceptables en el español actual. Entonces, por analogía con la Y de otras formas, como por ejemplo, HUYO, donde la Y es por evolución natural, en verbos como TRADO y TRAO, también se va a meter esa Y para evitar este hiato tan raro. CAO TRAO, no, CAYO TRAYO. Estas son formas que vamos a encontrar en la Edad Media. Centrándonos en TRAYO, tenemos este ejemplo, otra vez de Alfonso X, en este caso de la General Historia, que dice Si yo soy yo del rey Júpiter, o si te maravillas de cosas extrañas y maravillosas, he a sabor de verlas, maravillarteas de las que te yo TRAYO. Otra solución para evitar ese hiato raro, TRAO, era el llamado refuerzo velar. Es decir, que se mete una G, quizá por analogía a otras formas donde la G era evolución natural, como por ejemplo, DIGO a partir del latín DICO. Y por tanto, también se mete esa G para evitar decir TRAO, pues TRAGO. De eso, también tengo un ejemplo de la Historia troyana en prosa y verso. Esta espada que vos veedes que yo TRAGO, muchas veces fue tinta de sangre de reis. Y luego, había una tercera solución que era la combinación de las dos soluciones anteriores. Es decir, DECADO, CAIGO, y DETRAO, TRAIGO. Que, como todo el mundo sabe, son las formas del español estándar actual. Pero ya en la Edad Media se usaba también esta forma TRAIGO. Y, por supuesto, TRAIGO, uno de los ejemplos más famosos, concretamente del libro de Aleixandre. MESTER TRAIGO HERMOSO, NONES DE JOGLARIA, MESTERES SIN PECADO, CAES DE CLERETSIA. Es decir, resumiendo todo esto, del latín TRAAT habríamos esperado un español TRAA. Y, sin embargo, otra vez para evitar este hiato raro, en la Edad Media podemos encontrar tres soluciones. TRAYA, O TRAGA, O TRAIGA. Y es esta última forma TRAIGA la que, por azares de la lengua, se ha impuesto sobre las demás. Y hoy en día es la forma estándar. De la misma forma que podrían haber triunfado TRAYA o TRAGA. O, incluso, podrían haber triunfado las tres. Y, si consultáramos una gramática, tendríamos prácticamente lo mismo que de ROER, YO ROO, YO ROYO o YO ROIGO. Total, que teniendo en mente todas estas cosas que hemos estado diciendo hasta ahora, podemos hacer la siguiente regla de tres. Si TRAYA es lo mismo que TRAIGA, parece lógico que HAYA sea lo mismo que AIGA. Y, si hubo un periodo del español en que variaban, eran intercambiables TRAYA y TRAIGA, de la misma forma podían variar HAYA y AIGA. Aunque, eso sí, curiosamente, los ejemplos de AIGA no son tan tempranos. El primero que he encontrado es de 1331 y vemos que dice Y que la HAYA en cuanto yo tuviera por bien y fuera mi merced. Por supuesto, vemos aquí que AIGA va sin H como era muy frecuente en la Edad Media. Luego, nos podemos ir incluso a Fray Luis de León que dice De tal amor y bondad no hay que maravillar que HAYA tales excesos de amor que turben a los que no le conocen. Aquí vemos que estamos ya a finales del siglo XVI. E incluso todavía a mediados del siglo XVII tenemos este otro ejemplo. Lucifer no puede creer que HAYA mujer que durmiendo pida. Dicho todo eso, a modo de breve conclusión, vemos que lo que tenemos es principalmente analogía, Es decir, si formas similares dicen, por ejemplo, TRAIGA, pero ese TRAIGA es equivalente a TRAYA, parece lógico que también HAYA y AIGA sean equivalentes. Y luego, el segundo factor es el prestigio. Es decir, hoy en día se considera vulgar, no estándar. La forma AIGA, pero como hemos estado viendo a lo largo de todo el vídeo, no hay ninguna razón inherente para decir que HAYA sea una forma incorrecta. Si actualmente se ve, se entiende, se considera, se percibe como una forma vulgar, es simplemente porque no ha prevalecido, no ha triunfado. La forma prestigiosa y por tanto la que se ha convertido en el estándar ha sido HAYA, pero podría haber sido igualmente HAYA exactamente de la misma forma que hoy en día la forma estándar es TRAIGA y no TRAYA.